El colegio privado El Principito de la Ciudad de Encarnación realizó una importante actividad en la Plaza de Armas donde presentaron a cada ciudadano sus derechos. La responsable de la clase es la profesora Marisa Moreno que tuvo esta feliz iniciativa y trajimos para compartir con la comunidad. Conocer nuestros derechos es demasiado importante y vivirlo y respetarlo es mucho más. Claro, esto fue una muestra fotográfica realizada por los propios alumnos aparentemente. Por los propios alumnos simplemente interpretando cada uno de los derechos universales. Especialmente nuestra comunidad educativa ha valorado muchísimo y ha lamentado que tuviéramos que levantar tan pronto. El escenario mundial que estamos viviendo cada día demuestra que necesitamos saber y respetar los derechos humanos. Es así que interdisciplinarmente hemos trabajado en el colegio El Principito los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El proyecto consistía en que cada uno de los estudiantes haga una producción de estos derechos. Es decir, no exponer ninguna situación vulnerable de ninguna persona sino más bien una representación. En este caso, por ejemplo, la alumna Anastasia, como podemos observar, expresó la violencia doméstica. Y así mismo hicieron todos los estudiantes a quienes les doy mis felicitaciones y justamente a los padres que también apoyaron el proyecto y también pusieron su compromiso para que esto brille en este día. Nuestra institución tiene una marcada filosofía humanista y siempre promueve este tipo de situaciones, estos tipos de escenarios. Siempre hablamos de que a la juventud le falta compromiso. Yo creo que a la juventud lo único que le falta son escenarios para que ellos muestren sus compromisos. La directora siempre nos enseñó a generar esos espacios para que ellos se puedan manifestar, para que ellas puedan mostrar lo que realmente saben hacer y quieren hacer. Entonces, esto fue una clase diferente y los chicos salieron realmente muy, muy contentos con el resultado y nosotros también. Esta iniciativa se replicará en otros puntos de la ciudad para socializar los derechos de todos los participantes de la sociedad.